Niko Rosberg centra la tercera pole position en el gran premio de Suzuka en los últimos tres años. En Japón, las dos pasadas sediciones, había sido todavía su compañero de equipo Lewis Hamilton a llevarse la victoria. Compañero de equipo de Rosberg que mañana saldrá a su lado. Hoy, en la clasificación, han sido solo tres en la milésima que han separado los dos pilotos de las flechas de plata. Pero han sido también bastante cortitas la distancia que han separado los dos Mercedes primero desde los dos Ferraris que se han clasificado justo atrás de los coches campeones del mundo. Buena actuación por parte del equipo italiano. Al parecer, el paquete aerodinámico nuevo, también en vista de la próxima temporada que han traído ya en Malasia y aquí en Japón, está trabajando bastante bien. Y la palabra de Maurizio Rivabene, que ha hecho cumplidos a su equipo en general y también a lo que trabaja en la fábrica de Maranello, está a significar que es algo que por un lado ha sorprendido el equipo Ferrari, pero por otro lado, el trabajo que están haciendo, al parecer, empieza a funcionar. Lo Red Bull han acabado a la espalda de los Ferrari, siempre todavía bastante cerca de lo mismo equipo italiano y de los Mercedes con Verstappen por delante de Ricardo. Ricardo, que ha lamentado una bajada de potencia de su coche y veremos si mañana esto tendrá alguna incidencia en la salida del piloto australiano. Vettel, clasificado cuarto, tendrá tres puestos de penalización en la parrilla para el accidente que tuvo la pasada semana en Malasia. Así que saldrá séptimo y ganan una posición Verstappen, Richardo y Sergio Pérez. En segunda línea, mañana a la espalda de los Mercedes y habrá batalla, seguro, desde los primeros metros, es entre los dos compañeros de equipo para encontrar esta victoria muy importante. Si la lleva, se la va a llevar Rosberg para poner más distancia entre él y su compañero de equipo a falta de solo cuatro carreras. Al término de la temporada, Hamilton intentará, por otro lado, recortar distancia en un circuito que no le se da bien, pero ¿dónde ha ganado? Las últimas dos temporadas. Justo a sus espaldas estaba diciendo Verstappen y Raikkonen, el más joven y el más viejo de la parrilla. Protagonistas en las últimas carreras, en las últimas actuaciones de luchas muy duras, cuchillo entre los dientes y no han faltado toques, no han faltado polémicas. Kimi Raikkonen, en un circuito muy técnico como es el de Suzuka, ha demostrado de seguir siendo uno de los mejores pilotos y intérpretes de la Fórmula 1, podiendo contar en este fin de semana con un Ferrari que al parecer ha encontrado justas mejorías y puede luchar en carrera para un puesto en el podio. Difícil será para lo de Maranello encontrar esa victoria que falta desde más de un año, pero Vettel, que intentará recuperar desde la séptima posición y Raikkonen, que como hemos dicho saldrá tercero mañana, pelearán para algo importante por lo de Maranello. Los Red Bull han sido un poco decepcionantes por un lado, pero por otro, hemos visto ayer que en las tandas largas han sido muy buenos y han podido dar muchas vueltas con óptimos tiempos. Así que mañana serán seguramente protagonistas de una carrera que tendrá que tener en cuenta también las condiciones climáticas. Al parecer no tendría que llover a lo largo de la carrera, pero la lluvia que puede caer antes, como ha caído hoy por la noche en Suzuka, y la posibilidad todavía que haya algún cambio climático, puede influir en un circuito que ya en los años pasados hemos visto. Con la lluvia se han mezclado un poco las cartas. Decepción del día los McLaren, que con el motor Honda corrían en casa. Fuera de la Q3, han acabado Alonso décimo quinto y Vatton décimo séptimo. Se esperaba mucho, mucho más también por las declaraciones de todos los hombres de McLaren Honda. Llevaban mejorías en el motor, en el coche y también los resultados conseguidos en Malasia la semana pasada. Hacían esperar mucho más por parte del equipo de walking. Pero no han encontrado prestaciones, no han encontrado ese toque que le ha permitido entrar en Q3 y estar cerca de los primeros como han pasado las últimas carreras. A ver si mañana pueden recuperar, pero será difícil para Alonso y Vatton entrar en los puntos. Las sorpresas del día los Haas. Puede ser también por el hecho que Ferrari ha encontrado mejorías. El equipo americano, justo antes de la carrera en dos semanas, que se disputará en Estados Unidos, han encontrado muy buen ritmo, buenas prestaciones. Y Grosjean octavo y Gutiérrez décimos estarán en cuarta y en quinta fila. Un equipo Haas, que en las últimas carreras, aparte de problemas de frenos, alguna incidencia técnica, han vuelto a lo que eran las prestaciones de empezo de temporada, cuando habían conseguido los puntos. A ver si mañana pueden conseguirlos también. Los Forcindia son los otros coches que siempre en las últimas carreras han ido bien. El hecho que Pérez saldrá sexto y Hulkenberg noveno. Siguen confirmando el buen estado de salud de un equipo que, por un lado, ha visto la confirmación de Sergio Pérez para la próxima temporada. Sigue en el aire. La siento de Hulkenberg. Hay una oferta por parte de Renault para el piloto alemán. A ver qué pasa en estas semanas si el ganador de Le Mans de hace dos años encontrará otro asiento. Va a seguir con su compañero de equipo mexicano en Forcindia. Otra decepción, los Williams. Otra vez, y no es una novedad, fuera de la primera cinco fila de la parrilla, un décimo botas, décimo segundo o masa. También problemas para lo terroroso. No se esperaba mucho por el equipo de faenza en un circuito difícil para ellos. Problemas técnicos para Carlos Sainz en los libres y también algo en la carrera. No han permitido al piloto español de conseguir más que el décimo cuarto puesto. Un puesto por delante, décimo tercero, su compañero de equipo, el ruso, Dani Kvyat. Habían hecho esperar algo más los Renaults en los libres tres, pero al final se han quedado por detrás acabando la parrilla con los Sauber y los Manor. Mañana no se espera una carrera seguramente interesante. Serán, si no llueve, dos probablemente las paradas que la mayoría de los pilotos harán, a ver si entre los soft y los hard, porque el compuesto medio que se ha traído también en Suzuka no ha sido muy usado y difícilmente verá mucho espacio en la carrera. Lo dicho, mañana a condiciones climáticas aún inciertas, la lluvia puede tener un rol importante en una carrera, donde los Mercedes parten y salen como claros favoritos, pero la competencia esta vez está muy cerca, lista para aprovechar de posibles errores, sobre todo en las primeras dos curvas. En Suzuka ya en el pasado en la historia hemos visto duelos rusticanos, batallas muy fuertes, pilotos, campeones del mundo que se han echado fuera de la pista sin mucho pensarlo, pero creemos que no es en el interés ni de Rosberg ni de Hamilton crear daños, polémicas y ulterior incertidumbre en una lucha interesante para el mundial, que ve el piloto alemán con 23 puntos por delante de Lewis Hamilton, intento encontrar la tercera victoria consecutiva en Japón para poder cortar distancia. Ferrari intentarán, como hemos visto, luchar para algo importante, cuidado con los Red Bull, que con su ritmo de carreras pueden otra vez ser la sorpresa, pero no una sorpresa, ya que la pasada semana hemos visto como con su doblete se han llevado los primeros dos puestos en el Gran Premio de Malasia. Así que mañana nos volveremos a ver para contar cómo ha sido el Gran Premio de Japón.